Hay un tema muy importante que quiero plantear aquí con mi amiga Yasmeri y es la insatisfacción corporal, algo que realmente está abundando muchísimo entre nosotras las mujeres. Esa inconformidad de querer a cada rato o entrar a un quirófano o quizás limitarnos a usar una prenda de vestir, quizás acomplejarnos. Incluso hay chicas que a la hora de vestirse, si no encuentran un atuendo, se atreven incluso a dejar de ir a una fiesta, dejan de asistir a una reunión, dejan de convivir con las personas de afuera porque tienen ese complejo. En lo personal, Yasmeri, no podemos negar que toda mujer en algún momento, en alguna ocasión, hemos querido ponernos algo y quizás no nos queda, pero eso no quiere decir que inmediatamente tú te vas a encerrar, te vas a sentir acomplejada y ya vas a querer odiar el entorno. Eso también quiero aplicarlo, que hay chicas que caen en depresión porque sienten que porque una parte de su cuerpo no va acorde, ella siente que inmediatamente esto debe ser una causa de tú limitarte a hacer cosas o ponerte cosas. Entre este tema, me acordé mucho de Yailin. Ay, sí. Yailin, fíjate, precisamente ya están las noticias que esa niña está hoy en Colombia porque se va a hacer una marcación abdominal. A mí me parece que ya ella está entrando como estas personas enfermizas, ¿sabes? Que le agarran amor a las cirugías y cada vez no se sienten incompletas, no se aceptan como son, no se valoran, no se aman, no se respetan. Porque meterte tanto en un año en quirófano donde tú tienes, estás adquiriendo tanta anestesia, todo eso trae consecuencias y no tiene la cultura ella y el aprendizaje para ella similar que está mal. Porque ella tiene que entender que eso no está bien meterse tanto en quirófano. Eso le va a traer a ella el día de mañana muchas consecuencias y después se puede hasta arrepender. Que esperemos que no. Pero muchas jovencitas han quedado hoy en día en un quirófano tieza porque viven metidas haciéndose vainas. Yailin no es fea. Y otras muchísimas cosas también, Yasmer, que nada más tiene que ser la muerte. Puede ser una mala práctica de una cirugía que te puede incluso quemar. Hay heridas que no se vuelven a sanar jamás y nunca porque tienden a tomar alguna infección, que son cosas que se le pueden salir de la mano y le puede pasar a cualquier persona. O sea, Yailin es una muchacha que yo entiendo que en vez de aumentarse debiera como quitarse. Por ejemplo, las nalgas de Yailin no son adecuadas para su cuerpo. Ella se quitó, pero todavía se ve porque es que es una niña que no entrena, que tiene las piernitas como dos canillitas de pan. Entonces cuando tú tienes las paticas así, que parece una chupeta, un bolón, le dicen aquí. Por favor. Parece un bolón. Ella no entrena, ella lo que tiene es que entrenar. Ella tiene todavía mucho glúteo. Yailin, yo tengo 44 años, yo nunca me echo la nariz, yo nunca me echo nada en el rostro. Refrescamientos, vainas normales, ¿sabes? Claro. Una buena hidratación. Lo que siempre le recomiendo a todas las mujeres y más de mi edad, háganse su plasma, que el plasma es de tu propio organismo, es la sangre de tu cuerpo, la purifican y me la coloco. Y me lo hago una vez al año. O sea, no hay necesidad y considero que para mi edad me veo bien. No hay necesidad de que una niña de 20 años como Yailin se haga tantos tratamientos faciales, quirúrgicos. O sea, ella se está dañando toda. Yasmery, ¿qué edad tú tienes? Repítemela, por favor. 44. 44. ¿Tú sientes algún complejo dentro de tu cuerpo? Mira, fíjate que hasta los momentos, yo no voy a negar que, o sea, toda mujer, si tienes la necesidad de hacerte un arreglito, porque tuviste un bebé. No, eso no está mal. Porque eso no está mal. No. Porque yo me he operado mi seno, yo tengo mis lolas operadas. Y yo no le digo a la mujer que se vaya a sentir mejor. Claro. Su autoestima vaya a aumentar, vaya a subir. Por supuesto, si tú tienes esas tetas como una chola, arréglesela. Si usted tiene esa barriga llena. Como una chola. Claro. Ay, cholas en Venezuela son las chancletas, las chancletas. Ok, ok. Ya yo me acuerdé que chola aquí. Entonces, si usted tiene esa piel caída, ¿verdad? De tantos embarazos. Flácida. Flácida, tiene estrías. Obviamente, yo no estoy en contra de que tú te hagas un arreglito en el cuerpo, pero ya exagerar de meterte tanto en quirófano que te pongas adicta y enfermiza con esas cosas. Yo a veces hasta hablo con mi hija. Eso es malo. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias. Uno tiene que educar la mente de las personas. Y más cuando somos chicas jóvenes. Porque imagínate yo. Yo no tengo hijos todavía. Imagínate que yo comience a hacerme unas marcaciones pudiendo ir al gimnasio. No, y el problemita de estas personas que tú le das un consejo constructivo porque no es una crítica por criticar. Es una crítica constructiva para que tú mejores, Yailín, y vayas asentando cabeza. Tienes una niña de un año. Ni Dios lo quiera. Tú te mueres como una pendeja y esa niña queda desamparada. Bueno, tal vez Anuel se haga cargo. Que es lo más seguro. Pero no es la idea que se quede sin una madre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces este tipo de crítica constructiva, lo primero que dicen, ay, es que la que no tiene, critica. La que puede, puede, y la que no tiene, critica. Es que es porque no tienen dinero y no se lo pueden hacer. No. Eso es mentira. Porque una cosa es que tú te hagas un arreglito y se te ve bien chévere. Pero Yailín creo que en un año ha entrado al quirófano ya que cuatro veces. No, y aparte de todo eso, su cara. Su cara. Se la está cambiando. Porque la verdad, hay que decirle, para mí Yailín es hermosísima de cara. Tiene una carita súper tierna. Muy bella. Su hermana también. Su hermana. No, esas mujeres son todas bonitas. Porque Wanda, a pesar de que tenga... De su edad. Wanda es más joven que yo, tiene una cara muy linda. Wanda se ve espectacular. Ellas son bonitas. Pero entonces ha exagerado. Que si yo digo que le quedaba muy bonito cuando ella se inyectó los labios por primera vez. Porque le daban como un volumen diferente que cuando ella se maquillaba, pues se veía bonita. Pero ya, de manera excesiva, como lo está haciendo últimamente, para mí no está bien. Al igual que Alexandra MVP. Esa niña se dañó. Ay Dios mío. Es que realmente ya nunca ha sido linda al 100%. No, yo te voy a decir algo. El dinero ayuda. Es verdad. Que no hay mujer fea, sino marido sin plata. Que mujeres que no tienen marido con plata. Yo te voy a decir algo. Es verdad que el dinero ayuda. Porque la mamá de Yailin, Wanda, en sus tiempos, tenía unas greñas bien feas. Estaba toda gorda. Pero sin embargo, se le veía su naricita bonita. Porque ellas no son tan feas. Ellas tienen sus facciones bonitas. Pero tenía un afro. Claro que el dinero ayuda. Porque si yo tengo un afro, yo voy y me hago una cirugía capilar. Claro. Con dinero yo voy y me monto mis pestañas. Claro. Y yo ando con mis greñas bien. Con mis honda. Mi amor. Destruida jamás. Con dinerito, tú te haces tus arreglitos. Pero malo está en abusar. ¿Me entiendes? Yailin no tiene necesidad de tantas operaciones. A mí me parece que se está dañando su cuerpo y Alessandra está más que... No, para mí Alessandra es un transforme. Para mí Alessandra parece... Ya se ve como un transforme. No, no, no. Parece un transforme. ¿Tú sabes quién se ve mejor que Alessandra? ¿Sabes quién? La chácata. Ay Dios. La chácata. El pájaro. La chácata. No, esa la ñata. Ah, ok. La chácata. La morena. La morena la que trabaja. Pero muy bella esa morena. Espectacular. Es un hombre pero bella. Entonces, Alexandra, lamentablemente, para mí, yo nunca me la he encontrado linda. Pero ella tiene su flow, tiene su gracia, tiene su actitud. Pero en los premios soberanos. Y ella no exagera, ella tiene su cara bonita. En la chácata. En los premios soberanos, Alexandra le tomaron, ella se tomó su foto con su vestido bien glamurosa, la que ella subió. Con su alfombra. Espectacular, con su alfombra. Pero el rostro se vea bien. Pero cuando tú viste los premios en vivo. Que ella dice que le acercaron la cámara, que la luz. No, no, no. El que es feo es feo con la cámara de frente, de lado, de como tú la quieras poner. Sí, como tú la pongas. El que es feo y el que tiene una mala cirugía, ojalá tú la pongas como la quieras poner. Y ella no estaba llevando sol ni nada, era de noche. Nada, que es ese drama. Al igual que la insuperable. Yo no sé lo que la insuperable va a hacer con esas nalgas. Tú te pones a ver. Ya se retiró bastante en Colombia. Pero mi amor. Y te voy a decir algo. Tú tienes también que ajustarte. En estos días yo estaba con un amigo y me dijo, con razón, el marido le montó los cuernos a la insuperable. No diga eso, que ninguna mujer merece eso. Porque la insuperable apareció sin maquillaje, con la vaina esa que se montan en el aeropuerto. Tú estás diciendo que es horrible. Ay Dios mío, el frontal, ¿qué? La peluca. No, cuando se hacen un tubi. Y andaba sin maquillaje, que yo no entiendo porque, perdónenme de verdad, pero esas mujeres que se montan en el aeropuerto con ese dubi, me provocan darles un palizón. No hagan eso, porque el hombre critica eso. Eso se ve tan feo. Yo estaba hablando la otra vez con un amigo, ¿por qué viajan en el aeropuerto con ese dubi? Es que yo fui ese hombre, yo me divorcio de una. Yo soy de América y yo no me apego ese dubi en la casa. Yo no me apego. No. Pero quizás es porque es otra vaina también. Es dubi la vaina. Es dubi, dubi. En la casa hay que hacer oficio. Es diferente. Es diferente. Pero ya una figura pública, por ejemplo, como la insuperable, que sabe que todo el mundo va a estar arriba de ella. Ella tenía uno y sin maquillaje, unas mujeres, señores, por aquí. Y entonces el amigo mío me dijo, pero es que esta mujer es fea con ganas. Con razón, el marido le montó cuernos. ¿Tú has visto? Ay, no, no, Jasmine, no digas eso. No, no, Dios, perdóname. Pero hay que reconocer, ella puede hacerse, ella sí tiene que hacerse un arreglito en esa nariz. Ella sí, y tiene con qué. Ella dice que ella le tiene miedo a eso. ¿Qué miedo la va a tener si se rajó las nalgas? Pero que todavía esas nalgas no tienen como, no tienen un norte. Ni un sur. ¡Ay, Dios! Señores, esto es todo. Y nada, recuerda suscribirte. Somos la Meca Urbana.